Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos, seguimos con su serie de jugando con los Pokémon que están en oroteo Y en esta ocasión amigos, así es, recientemente estuvo por aquí Mitsuha en el canal Y nuevamente viene en esta ocasión, va dispuestamente a barrer lo que no pude hacer en el otro video del Team Rocket Este lógicamente puede que se le facilite un poco más porque va a ser un equipo para ella O sea, no va a ser como en el otro, bueno para él que en este caso es macho Pero en el otro pues lleva un equipo de mierda, aquí lleva un equipo bastante bueno Y bueno en fin, pues lo vamos a llevar como en el otro video, con levitación Lo vamos a llevar 252 en puntos de salud Vamos a llevar Ips divididos en tanto la defensa especial como la defensa física Naturaleza que le suba la defensa y le baje el ataque físico Como pueden ver, traté de que estuviera más o menos equiparado O sea, 248 defensa especial, 250 defensa física Porque tenemos el paz mental y el maldición para estarnos bosteando ambas defensas Besos drenaje para recuperar salud y poder reserva para poder reventar Vamos a llevar al bueno de Darkrai cubriendo esa debilidad al tipo siniestro y fantasma que tiene Al Cocólizo cubriendo la debilidad al tipo bicho Lo mismo que el Zapdos, Pirelli para meter y sacar rocas Y por último vamos a llevar a Wizzle para meter las pantallas para que aguante un poquito más Porque como pudieron haber visto en el video de Team Rocket, la verdad es que no aguanta tanto Mitsuha Pero bueno, en fin amigos Vamos directamente a los combates a ver qué tal se le da y a ver si puedo llegar a barrer Espero que sí Y no sin antes darle las gracias a los miembros del canal Ahora sí, vamos directamente a los intentos de barridas o a las barridas, quién sabe Y bien amigos, vamos directamente al primer combate contra Goyo Y la verdad es que trae cosillas por ahí, pero creo que podemos hacer un buen trabajo la verdad Yo creo que voy a empezar aquí con Pirelli más que nada porque como pueden ver hay alguien que me puede meter la red viscosa Y si la puedo llegar a sacar la verdad es que va a estar bien Después de ahí meter el Velo Aurora Y creo que puedo llegar a barrer, Goyo trae un equipo bastante bueno como para que lo pueda llegar a barrer Lógicamente que puede que sea bien complicado y tal porque pues tampoco es la gran cosa que me he hecho Pero bueno, en fin amigos, en lo que va comenzando este combate Me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita Una disculpa si estoy un poco más callado, no tan hablador Pero es que acabo de cenar y como que no sé amigos, como que no me sale a hablar tanto Como que se me lengua la traba, ¿sabes? Joder con el masculín, güey No quiero al puto masculín, güey Masculín, vete a la mierda, por favor masculín A ver, pues la verdad es que no sé yo si meter las rocas Porque sería mucho jugármelo O sea, ya hemos visto a masculín en bastantes ocasiones Y hemos visto lo que puede llegar a reventar ese Pokémon Con lo cual yo creo que voy a meter a Zapdos y voy a meter después el Lid y Vuelta ¿Sabes? La verdad es que para nada quiero dejar ahí a mi Zapdos de Galar, güey Digo, a mi estimado Don Fan, güey Que le metan un envita acuático y se vaya a la mierda con el cabeza roca y todo ese tipo de cosas O tiene audaz, ¿no? Si no es el más joder, güey O sea, para que vean lo que pega el desgraciado, güey Y lo lleva a vida esférico Qué puto random, ¿no, güey? A ver, pues vamos con el Lid y Vuelta Rompe Ok, bueno, pues a la mierda nuestros Zapdos, amigos No pensé en la puta prioridad, güey Joder, güey Todo porque mi laptop no está cargando Y por eso se estaba viendo como trabado el juego Y toda esa madre me destrajo, ¿sabes? Joder, güey Yo hubiera sido aquí tan feliz, güey Pero bueno, primer fail del combate Es que de verdad, de Dios, que no carga la chingada laptop, güey Bueno, pues en teoría no debería haber tanto problema Mientras no se me ponga aquí a... ¿Cómo se llama? Rompeculos 3000, güey Ah, vale, ya lo entendí, güey Pues vamos con el Velo Aurora, ¿sabes? Joder, güey Pues adiós a mi estimadísimo Wizzal, ¿sabes? Ok, acabamos de aguantar La verdad me acaba de parecer una auténtica locura Que sí haya aguantado al menos un golpe del Rompeculos 3000, güey Ay, pinche Rompeculos 3000, eh La verdad es que pega lo que no está escrito el desgraciado A ver, pues la verdad es que yo que sé Voy a tener una liabilización por si acaso falla Vale, no falla ni me ataca, vale En fin Me mete crítico encima, güey Qué puto random, ¿no, güey? A ver, güey, es que la neta Güey, es que me pone muy de malas esto De que estoy viendo que no carga la chingada laptop Es como de, güey, carga, por favor Hagan una cooperación para que me compre un chingado cargador, amigos Que sí están caritos, eh Ya lo costé y vi que está como en mil pesos Ya sea, su puta madre, güey Eh, quimecho, pues es tu turno, compañero Como no lo hagas tú, no lo va a hacer nadie en esta vida Por favor, quimecho Tienes que lucirte, cabrón Tienes que lucirte Bueno, ah, vale, ya, ya está cargando Vale, ya puedo poner aquí este ¿Cómo se llama? Atención en el combate Vamos con los maldiciones Vale, va a cambiar al Rompeculos 3000 Interesante A ver, ¿a quién me termina metiendo? Va con el Slowking Está bien, eh Está muy bien realmente que esté el Slowking por aquí Vamos con un maldición Y ahora me voy a tirar el chingado Este, ¿cómo se llama? El paz mental, ¿vale? Y así me voy a empezar a bostear Vamos, Bitsuga Que tú lo puedes hacer La vez pasada no pudiste Pero ya sé que en esta ocasión tú puedes Porque el Slowking no tiene nada así como para joderme Que wow Realmente es muy lento O sea, acaba de ser más lento que Mickey Me he hecho estando a menos uno Por el... ¿Por el cómo se llama? Por la tía Va con... ¡Joder, güey! No, ya se nos cayó un ídolo, amigos Ya se nos cayó un ídolo A ver, ¿con qué me puedes reventar más? Eh... Con el B-Sharp Pues maldición, ¿sabes? ¡Joder, güey! ¡Joder! Con mi garganta también Que no puedo hablar como me gustaría A ver, va con Jolteon ¿Por qué vas con Jolteon? Pues ni puta idea, amigos Pero va con Jolteon Puede tener paranormal Puede tener bola sombra y tal No creo que me reviente tanto La verdad, el chingado Jolteon Ojalá tuviera campo eléctrico Para que no me fuera a dormir, güey Pero no va a ser el caso, güey Todavía me queda un turno Ya en este me du... Vale, ya en este me duermo Y yo... O ya en este me duermo De igual forma No creo que me vaya a reventar tanto Porque sigue estando El Velo Aurora activo Y... Pues tengo la defensa especial a más uno No me debería de reventar Va con el volteo cambio Ok Vale, no me quita prácticamente nada Vamos, Kivecho Que tú puedes, cabrón, güey Que tú puedes, cabrón, güey Y ahora supongo que me terminará Metiendo al puto B-Sharp ¿No, güey? Y supongo que... Vale, ahí está el B-Sharp Lo dicho Y ahora, pues... Voy a tener que... Bueno, pues a ver que me tiro La verdad, güey Uy, como tenga demolición No me va a gustar, eh No me va a gustar Como este desgraciado Tenga demolición, amigos Yo creo que en este turno Voy a intentar pegarme Otro, este... Maldición, la verdad Va con... Hostia, danza espada, güey Lo que me faltaba, tú En ese momento Zen sintió el verdadero terror Lo que me faltaba, tú Por favor, güey Despiértate, güey No Y eso es lo peor del caso, güey Que no me despierto Me cago en todo De verdad de Dios Bueno Es momento de teracristalizar En el 100% de las ocasiones ¿Sabes? Ya no podemos aguantar, güey Joder, güey Y todo por esa mamada Mary Jane, güey Lo llevará con mineral evolutivo Y no le voy a quitar Una puta mierda Al chingado B-Sharp ¿Sabes? Joder, hermano Estoy casi 100% seguro, eh Ya lo estoy viendo venir Y lo de la voz Aquí chingándome ¿Sabes? Que no puedo Va con otro danza espada, güey Bueno Bueno, pues este güey Me va a dar one hit Cayo de una ¿Sabes? Me pretende el güey ¡Güey! No puede ser Me quedo dormido Todos los turnos No, güey No, 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 no Ya, vete la chingada Juego de mierda, güey Y se va el velo aurora ¿Sabes? Para que ahora sí me reviente De one hit cayó Este pendejo No, es que hoy en serio De verdad, güey Es que hoy en serio De verdad, güey Y ahora me va a retroceder ¿Sabes? Ya lo estoy viendo venir Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Nah, 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 nah Vete a la chingada, güey Vete a la chingada, güey O sea, ¿qué son esas mamadas, güey? O sea, neta Que alguien me diga ¿Qué son esas putas Perras mamadas Mary Jane, güey? Me quedo dormido Todos los turnos Me retrocede El cabeza de hierro Joder, güey Es que hoy en serio De verdad, eh Es que, oye En serio, de verdad, güey Va con la cabeza de hierro Espero no me reviente Joder, güey Que me da dos hit cayó Pero de manera demasiado fácil Y sencilla ¿Qué es esta broma, güey? ¿Qué es esta puta broma, güey? A ver Tengo danza de espada acá No, no tengo danza de espada Me lleva la chingada, güey Pues yo que sé, güey Con el skill helada Joder, güey Encima lleva el golpe de abajo Y lo usa, ¿sabes? Que estuve a punto de meter rocas Pero dije, güey No tiene sentido, ¿sabes? O sea Nah, güey No, no, no No te pases de berenjena, güey No te pases de berenjena La neta, güey Te pasaste de madre, güey Te pasaste muy, muy de madre Con esa chingadera, güey Vamos con el rompemoldes Que no me va a servir De absolutamente una puta mierda, güey Vamos con el puño fuego, güey Ojalá y lo quemara, ¿sabes? Pero así Yo no voy a tener suerte, ¿verdad, güey? Yo no Él sí puede tener la mejor suerte Del puto mundo, güey Pero yo no voy a tener Ni madres de buena suerte, güey Y ojo que yo dije A este güey le voy a poder hacer Los hijos que yo quiera, güey Y ahora va a tener A cristalizar al jodido B-Sharp, güey Y me va a terminar reventando Como quiere Y ahora lo cambia de repente Pero qué cojones Pero qué cojones Ah, vale Me va a intimidar con el Masquerain, ¿no? Joder, güey Bueno, pues La vida nos presenta Una segunda oportunidad Para intentar hacer algo Con nuestro Mitsuha, ¿sabes? Hostia Vaya pedazo de piña, ¿no? Y yo Hostia Vaya pedazo de piña, ¿no? La verdad es que otra cosa no Pero un poco reventar Mi Cocolizo Así que reviente el cabrón, güey A la mierda, güey La verdad es que Yo no me esperaba Pero para absolutamente nada Que fuera a quitarle tanto daño Ya ni me acuerdo Cuál es la habilidad de ese Pokémon Supongo que me meterá Red Viscosa Yiga Drenado Ok Bueno, pues Viendo Joder, güey Golpe crítico Oye, en serio De verdad, güey Así no se puede La neta, güey Así no se pinches Puede, cabrón Y ahora yo no sé Qué hacer, güey Porque me va a empezar A joder este güey Con sus pendejadas A ver Ah, tengo rompe Ah, que siquiera rompe Moldes, güey Pero aún así, güey Vaya pedazo de golpe Que le metí, ¿no, güey? Vamos a ver Supongo que me va a meter aquí Al chingado Slowking nuevamente Para dormirme, ¿no, güey? Sí, ahí está El puto Slowking, güey Ahí está el chingado Y puto Slowking, güey Ay, puto Slowking De mierda, güey No sé yo si Inclusive tirar un beso Drenaje Para recuperar Un pelín más de vida Digo, ya viendo Que me va a dormir, güey Pues al menos Estar con la mayor cantidad De puntos de salud Posibles, ¿sabes? Yo creo que Sí, vamos con el beso Drenaje, ¿vale? Y a ver si le puedo Quitar al menos Dos peces, güey Para curarme, güey Ahí está Le quitamos los dos peces Que yo necesitaba Para tener un poquito De vida, ¿vale? Y supongo que ahora Me va a tirar el chingado Premonición, güey ¿Qué pedo, güey? La verdad es que No me esperaba Ni de broma Un premonición Pues Igual y me tiro No Yo voy a decirle Yo, bueno Igual y No, sí Yo creo que sí voy a seguir A veces los drenajes La neta, güey Como quiera me voy a estar Recuperando y tal, güey Y o sea Esperando más que nada Que me tire el El pinche Bostezo, ¿vale? Y ya una vez que me tire El bostezo Ya meto a Darkrai O a mi cocolisi Ya de ahí voy viendo ¿Sabes? Yo creo que sí va a ser La idea, güey A ver Y... Vale, va con el fría Acogida, güey Ok, interesante Cuanto menos que vaya Con el fría acogida La verdad es que pensé Que iba a tirar el bostezo En algún momento de la vida Pero pues no Tiró el bostezo Cosa que está rarísima Realmente, güey Vaya combate Tan más puto raro, güey Que, o sea Yo creo que ni de puta broma Termino ganando Creo que no le he matado A nadie, güey Y yo creo que no le he matado A nadie, güey O sea, ya verán ustedes Cómo le hago para matar a alguien En estos momentos de la vida A ver Eh... Pues nada, pues ¿Qué pegaré más? ¿Poder reserva, güey? Pues poder reserva, ¿sabes? Y a ver si puedo llegar a hacer algo, güey Aparte va a tener daño de recoil Yo creo que lo puedo llegar a aguantar Inclusive, vale Lo aguantamos, lo dicho, güey Ahora necesito Matarlo de un puto poder reserva Por favor, güey Mátalo Mátalo, grande, Mitsuha Ahí está, amigos Al menos matamos Un pinche Pokémon con Mitsuha Y ahora lo va a matar La premonición, güey Y se va a ir a la chingada Miren, al menos Al menos hicimos algo La neta, güey No nos fue tan mal, güey Matamos un Pokémon Yo la verdad es que Las esperanzas en este combate Es que no nos mataran No matáramos absolutamente a nadie Y nos ganará 6-0 Vamos con el Cocolizo, ¿vale? El pinche Cocolizo Tiene ganas de reventar A quien sea que me vaya a meter Este, güey Va con Jolteon A ver, Jolteon Jolteon, hijo mío Jolteon, hijo mío A ver, igual era mejor idea Meter aquí a mi Darkrai, güey Pero bueno Pues ya metimos al Cocolizo Y es lo que hay Vamos con el Rompemoldes Y pues Abre Camino, ¿sabes? No me queda de otra, güey No sé si lo irá a cambiar O qué mierda irá a hacer Va con el Volteo Cambió Ok Hostia Cómo pega, güey Bueno, más bien Cómo defiende de mal Nuestro Cocolizo, güey Este es otro Perfecto Glass Cannon Amigos De esos Pokémon que Este, pegan como camión, güey Pero después Los revientan de un pinche golpe, güey Va con el Mascarine nuevamente Va con... Hostia Que sí, cierto Que hace rato estaba intimidado, güey Y aún así Le di prácticamente One Hit Cayó al jodido Mascarine A ver, güey Triste por esa parte Pero ahora Tenemos la posibilidad De meter el Puño Fuego Y se va a ir a la mierda El Mascarine Voy a ser más rápido que él Porque nos tiramos El abrecaminos Y se va a la mierda El jodido Mascarine A ver, lo malo es que El puto B-Sharp, güey Me va a matar, güey Al B-Sharp No tengo nada Que hacerle Porque a este güey Me mete golpe abajo Y con el Darkrai Creo que no tengo Absolutamente nada Para pegarle Ojalá tuviera una onda certera Y lo atinaras, ¿sabes? Pero ni tengo onda certera Ni lo atinaría Entonces, pues Estaríamos en la vil mierda Bueno, pues miren Pasamos de un 6-0 A Jolteon, güey En serio, güey ¿Por qué me metes a Jolteon ahora? Eh, puño fuego Pues garra dragón, ¿sabes? Igual no me lo voy a cargar Mierda, en serio Sigue siendo más rápido Supongo que lo llevará Como Scarf o algo así, ¿no? Porque ya estaba más uno O bueno, igual y no sé Porque el Cocólico Es un Pokémon De esos bastante lentos, güey Joder, güey Pues ya está, güey Ya los terminaron ganando, güey Y todo por el puto Bostezo, güey Porque el B-Sharp Estaría en la mierda, güey Hubieran pasado Demasiadas cosas Diferentes, güey Va con el puto No, Ivern, güey A ver No, Ivern, hijo mío, güey Pues vamos ya de allá Con el Darkrai, güey Y lo dicho es que tengo Pulso Sombrío Bola Sombra Y Psíquico, güey Ya verán ustedes Cómo le pego Súper eficaz al pinche otro, güey Pues maquinación Es lo que te iba a decir Inclusive creo que es más rápido que yo Me va a reventar, güey Y nos vamos a ir a la mierda, güey Va a estar a menos dos Pero aún así me va a terminar ganando, güey Porque lo he dicho Me queda el B-Sharp Con el golpe bajo y tal, güey Pues nada Vamos a tener que pasar El siguiente combate Y en este Eh, pues al menos hizo algo Nuestro chingado Pokémon, ¿sabes? Va con el Cometa Draco Y no lo falla, güey Pues nos vamos a la mierda Es lo que hay, amigos Qué triste, güey Qué triste Y bien, amigos Vamos directamente Al tercer combate O no sé cuántos combates Ya llevo Pero bueno, en fin O sea Uy, güey Y ahora a ver Ya verán ustedes Cómo mierdas le hago Para hacer cosillas, güey Joder, güey No sé, amigos Cada vez que veo esto Lo veo más complicado ¿Dónde están? Mira, güey Era en el primer combate, güey Era en el pinche primer combate Solo si mi brother No hubiera sido tan guarro De usar el bostezo O sea O sea, para que vean realmente Por qué fue baneado Ese movimiento, güey No es como del que Los desmogones están locos Y ya está, no O sea, realmente Por algo lo banearon Y es por eso mismo, güey A ver Espero ser más lento Que el chingado Polito Es, güey Mierda, güey Estoy más rápido Me lleva la pitufi chingada Cabrón, güey Bueno, la parte positiva Es que te ve tu liofilización Y no te van a quedar ganas De recibir dos Ese puto Polito es Por esa parte Pues estamos bien, ¿sabes? Pero de todas maneras Voy a tener que hacer un cambio Por aquí Ojalá y lo congelara Estaría guapísimo Que lo congelara el perro, ¿sabes? No, yo no congelo, güey Y ahora va con el surf Me va a reventar, güey Y vamos a Vale, no me revienta tanto Prácticamente nos hacemos El mismo daño En fin Pues voy a meter a Zapdos Voy a meter el ida y vuelta Y tal, ¿sabes? O sea Es prácticamente lo único Que puede hacer Y ya veré yo Si ahorita me la juego A meter este El vela Aurora O meteré Este ¿Cómo se llama? Leofilizaciones A ver qué mierdas hago ¿Sabes? O sea Este güey debería estar Un poco contento La verdad, güey De que no llevo A ningún Pokémon De tipo eléctrico Que le vaya a joder Tanto realmente, güey A ver Como tenga el viraje Podemos tener un problemita Vale, va a sacar a Politoed Y me va a meter ahora Lo bueno es que somos Scarfe A ver Vale, va con Overqueal Overqueal no creo Que me vaya a suponer Un problema tan enorme De hecho yo creo Que voy a ir con el Pataleta Allá de ya, ¿eh? Porque para mi estrategia Del quimecho Vendría siendo lo único Que me jodería Por ser un Pokémon De tipo siniestro Igual y lo cambia No sé la verdad Qué va a ser No creo que me dé One Hit Kayou Ni de broma, ¿eh? Yo creo, güey A ver, va con el Puya Nociva Ahí está No me da One Hit Kayou La Videsfera No me envenena No lo quería decir Porque ya saben Que de repente Tengo mala suerte Y nada más lo digo Y termina valiendo Bergamo todo Entonces Si va con Puya Nociva Es que, güey Uy, el agua Me hace un pequeño destrozo La verdad, güey No me gusta, güey Lleva dos nados rápidos Con este me desmadra Con agua A ver, bueno Igualmente Pirelli no lo voy a ocupar tanto Pero sí me gustaría Meter rocas Con lo cual Cocolizo Creo que no tiene Nada que hacer aquí ¿Verdad, güey? No, Cocolizo No tiene absolutamente Nada que hacer aquí, güey Vamos a meter al Cocolizo, ¿vale? Ya que se vaya dañando Otro poquito Por la pinche ¿Cómo se llama? Por la Videsfera Y tal, güey Y pues así Vamos haciendo algo ¿Sabes? A ver, entramos con el Cocolizo Que vamos a aguantar un golpe Bueno Va a estar bien, ¿eh? Porque van a hacer dos daños De Videsfera A ver, güey Vale, inclusive lo aguantamos Realmente bien Pero ahora me va a atacar Con agua Y pues ya va a valer Bérgamo todo ¿Sabes? Sí Pues a ver, caminos Por ejemplo, ¿sabes? Ahí está el hidroariete Pero lo dicho Va a ser otro turno De Videsfera Que va a perder este güey Y ya está prácticamente En la mierdísima El jodido Overquill Bien Entonces Ahora no es para nada Una locura Meter aquí las trampas rocas Sí, sí, sí De hecho que sí voy a meter Aquí las trampas rocas Porque tenemos El robustez Como habilidad Entonces voy a aguantar En un punto de salud ¿Sabes? Y la idea vendría siendo Meter las trampas rocas No las puede sacar Por nada del mundo Y ya después matar al Overquill Con un estimadísimo Esquil de helada ¿Sabes? Igual y este güey No me ataca con agua Pensando en que Voy a teracristalizarlo Vale, pues sí me ataca con agua Ok La verdad es que Pensé que me iba a dar One Hit Kaiou Bueno, o sea Me iba a dejar en la Focusage Porque o sea Me está pegando por Stab Y bajo agua güey Pero bueno Pues chapo Yo bastante contento La verdad es que no me diera One Hit Kaiou Porque podemos seguir Haciendo uso De nuestro Pirelli güey Y eso está realmente bien Entonces Vamos con el skill helada Y este Overquill Debería de dejar de existir Por aquí Dejar de jodernos Vale Pues ya nos quitamos Como que Lo más problemático Que teníamos Ahora va a hacer falta Meter el Velo Aurora Cosa que se me va a complicar Realmente Un huevo güey A ver No creo que vaya a meter Aquí al Kingdra Porque ya le van a quedar Poquitos turnos De la lluvia Yo metería otro La verdad O bueno Igual hice al Kingdra Y después meter al Politoed Y cosas así ¿Sabes? Va con Lepras güey Ay Lepras hijo mío ¿Por qué va con el Lepras? Pues ni puta idea güey Pero bueno Tiene ese daño de rocas Y lo he dicho Es que lo necesitaba Ese daño de rocas Siempre Entonces Vamos a meter Ya de ya A ver Yo creo que aquí Va a meter a Wizzal Güey Espero no morir Güey De verdad que Espero no morir Y en una de esas Si termino siendo Más rápido Que el jodido Lepras eh Y después de esto No sé si meter Un Liofilización En predicción A que me meta Su Politoed Porque yo creo Que ni de broma Me mata ¿Sabes? O sea Sin estar la lluvia No creo que me mate Va con el área burbuja O sea Si estuviera El agua Así güey Entonces Aquí vamos a ir Con un Liofilización En predicción De que me meta Al chingado Politoed Joder güey Y ahora no lo mete Y ahora no mete Al puto Politoed Me cago en todo De verdad de Dios Va con el área burbuja Vale aguantamos Y ahora me la voy a jugar Güey Y ahora es cuando Si me va a meter Al puto Politoed Es que irle al lado Aguanto eh güey Aguantamos a un PS güey Aguantamos a un puto PS Bendito 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 Sea Arceus Mira güey Y voy a conservar A este burbuy Por el simple hecho De que tenemos La nevada güey Y quitándole el clima Le quito la velocidad A su Kingdra güey Entonces la verdad es que No es para absolutamente nada Una locura Aguantar ahí A nuestro pinche Ninthal Salolea No sabes A ver va con el skill helada Que no me va a quitar Ni madre de vida Ahí está Y ahora Con quien me puede reventar A mi Mitsuha La verdad es que Creo que no estaría Para nada mal Si me empiezo a bostear La parte Eh La especial Si la especial La especial La especial La especial güey Vamos a empezar A bostearnos la especial Ahora es cuando tiene Canto mortal Una madre así Me voy a cagar en todo Pero esperemos que no sea Si vale O canto Una madre así güey Es que me da miedo Que lo dejo güey Va con mi filización Ok Ya sé que va a intentar Hacer este güey Espero que no le salga Vale Espero que no le salga Creo que todos ustedes Ya también ya se dieron cuenta De que mierda es lo que Quiere hacer el jodido Lapras Verdad güey Me quiere congelar El hijo de perra Pero mira güey Vamos a seguir a paz mentales Y tienes que reaccionar güey Hostia Que se la va a seguir jugando A congelarme güey Que haces puto loco Que haces puto loco Intentando congelarme güey Es que está loquísimo Este güey Está muy loco este güey Vale va con el área burbuja Ok No sé si esa madre Tiene un efecto secundario güey Esperemos que no Según yo si tiene un efecto secundario Porque lo recuerdo bien Pero miren Como esto sigue así güey Vamos a poder barrer Bastante fácil con nuestro Mitsuha Yo voy a seguir a paz mental La verdad O sea me da un poquito igual A ver Área burbuja Vamos a ver que mierda Tiene como efecto secundario Esta mamada Curar al objetivo De sus quemaduras Á órale No sé güey La verdad es que pensaba Que iba a ser otra cosa güey La neta es que sí güey Y de repente Pues puedes curar A tus rivales de quemaduras Á órale güey No pues muchas gracias ¿No? Realmente entonces No hace un buen Muy buen movimiento El jodido área burbuja ¿O sí güey? No sé o sea En mi opinión En mi opinión Lógicamente Además Y no sé yo Si seguir bosteándome O que mierda hacer güey Vamos a tirarnos Un maldición ¿Vale? Para bajar por la parte Yo no sé si esto Es gracioso Si es triste No puede ser güey No 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 te lo creo güey No te lo creo güey No te lo puedo creer güey No 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 güey Niebla güey Niebla güey Tócate los huevos güey Niebla güey Es que Es que lo que me pasa A mí no le pasa Absolutamente a nadie güey Lo que me pasa a mí güey No le pasa Absolutamente a nadie güey Va con el surf güey Y soy más lento güey Con lo cual ahora Me va a poder tirar Otro niebla güey Y reventar a mi jodido Mitsuha güey Mira Mitsuha tienes la peor puta suerte De la historia ¿Sabes? Tienes la peor puta suerte De la historia Mitsuha Es que lo dicho Ahora me va a meter Un pinche Otro niebla Y me va a mandar A la chingada A mi Mitsuha Digo que igual No está tan mal Porque su agua Se le va a ir güey O sea Este güey tampoco Puede estar ahí Tan tranquilito güey Que su agua Se le va a ir a la chingada Y ese güey Necesita el agua Para que su equipo funcione Bien Va con otro surf Ok interesante Cuanto menos ese surf Vamos con el poder reserva A ver que tanta vida Le quito a Politas Bueno pues casi casi Que lo reviento Supongo yo Que ahora este güey Me va a tirar un niebla Sí 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 A ver güey Vamos a jugarnosla aquí ¿Vale? A que me tiro un niebla Güey Y yo le tiro aquí Al chingado Ninthals a Lola Para cambiarle el clima Güey El niebla me la pela Y tal ¿Sabes? Yo creo que si va a ser así Porque este güey ya se muere O sea no iba a aguantar Otro turno Con lo cual aquí tendría Que tirar el niebla Porque ahí está Vaya pedazo de predicción Que le acabamos de mandar Al compita güey Vaya pedazo de predicción Que le acabamos de mandar Al compita Y vamos a meter nuevamente El velo a Aurora Compañeros Sí 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 Haz el cambio que tú quieras Güey Haz el cambio que tú quieras Broder Y va nuevamente con el apra Sí Méteme al apra Méteme al apra Las veces que quieras Cabrón güey Y ahora ya vi Que no me conviene Para absolutamente nada güey Tirarme maldiciones Tengo que estar tirando Todo el rato Paz mental Para no perder la velocidad Y poder meterle El chingado Poder reserva Al Al otro güey Este güey no me va a hacer Ni madre Porque pues ya lo comprobamos Hace ratito ¿Sabes? Uy güey Qué complicado se pone Esta situación Pero miren Michoja no está haciendo El puto ridículo ¿Sabes? Está haciendo al menos un poquito Va con Arias Burbuja nuevamente No va a quitar mucho Porque está el velo Aurora Y tal güey Bueno la verdad es que Si me reventó un poquito Pero si no estoy mal Soy más rápido Que el chingado Lapras Entonces no va a haber Tanto problema por esa parte Y me puede estar Bosteando el paz mental güey Joder güey Me dio mucha risa En verdad güey Cuando pasó eso Del niebla Fue como en plan de Oye en serio De verdad güey ¿Cómo puede ser posible esto? De hecho él Lo que debería hacer aquí Sería meterme ya de ya Al jodido Politoed Pero creo que en esta ocasión Le va a servir de mucho güey Porque Ya estoy bosteado güey Y voy a ser más rápido Que el Politoed ¿Sabes? Encima se muere Se muere Se muere güey Y yo encima Se muere Se muere Se muere Y es que ya no va a tener Los bosteos en velocidad Que tenía el Kingdra güey Bueno a menos que lleve El danza Danza lluvia ¿Sabes? Que perfectamente puede pasar La neta Entonces no subimos El ataque especial La defensa especial Y seguimos recuperando Un poquito de vidita Compañeros Muy muy bien Si me mete al Gyarados Puede que tenga triturar O cosas así güey Pero a ver Yo supongo güey Vale va con el Gyarados Ya de ya güey Ay Gyarados ¿Tendrás triturar O que tendrás Gyarados? La verdad es que me da Bastante miedo este Gyarados Vamos a teracristalizar Y vamos con paz mental Por si acaso Tiene el triturar ¿Vale? Y otra cosa Que quiero hacer Es que si este güey Tiene el terremoto Y no se sabe La habilidad de Mizuga Porque pues prácticamente Nadie usa a Kimecho güey Ok va a teracristalizar güey ¿A qué teratipo? Tengo mi dúo Mira como teracristaliza A teratipo siniestro Va a ser la mofa Bueno la verdad es que No me va a incomodar Pero bueno A teratipo tierra Ok como me mete a terremotos Es que güey Va a estar muy tentado A meterme un terremoto Este Gyarados Y es algo que me va a beneficiar mucho Yo supongo que en este turno Se va a tirar el Danza Dragón La neta güey Estoy casi 100% seguro Que se va a tirar Danza Dragón Y ya después va a tirar Este El terremoto güey Siento que no se va a saber La habilidad de Kimecho Es que güey Nadie usa al Kimecho güey Si Kimecho fuera usado Pues habría la habilidad Bueno pues aquí se va a saber güey Ahí está el Danza Dragón amigos Ahí está el pinche Danza Dragón amigos Joder Lo bueno es que tenemos De nuestro lado El Velo Aurora güey Chingado Velo Aurora Que nos va a hacer La salvada de nuestra vida A ver pues yo creo que No sé Estaba pensando en ir Con un beso drenaje Pero la verdad es que creo que Lo mejor va a ser ir ya de ya Con el poder reserva Porque si tiene un beso drenaje No le voy a quitar tanta vida Y ya después no va a saber Lo del terremoto Bueno en dado caso Que me tire un terremoto Y después no va a salir así Quiero ver cuántos Bosteos tengo Es que tengo 4 ¿Sabes? Son 20 por 4 Son 80 Tengo 100 de potencia Más el bosteo No mames Si se lo sabe Vale no me quita nada No me quita nada Por el reflejo Vamos con el poder reserva Y a la mierda El guiar a 2 No No puede ser Que se me queda Dos peces El chingado El guiar a 2 No puede ser Es que ahora ya No voy a poder aguantar Los golpes Que me vayan a tirar O bueno Igual y si ¿Sabes? Porque creo que Los que le quedan Son atacantes especiales Vale pues En una de esas Si terminamos aguantando Necesito aguantar Derrobamos este poquito De vida al guiar a 2 Y miren Nos cargamos a un guiar a 2 Bosteado a más uno Que poca cosa No es poca cosa La verdad Que ya no se ni hablar Y eso ya lo saben todos A ver entonces Guiar a 2 Se va a la mierda Y ahora nos van a quedar Como 4 pokemon más Si no estoy mal A ver el polito Ya está muerto Le queda por ahí El lapras Le queda el kingdram Y no me acuerdo La verdad Le queda el Primarina Entonces O sea por eso Yo quería hacer esto Porque ya nada más Le quedaba puro atacante especial Y yo creo que Estando a más 2 Más el Paz mental Creo que puedo aguantar Cualquier cosa Que me tire este brother Y estarme curándome Con el Beso drenaje ¿Sabes? O al menos Esa vendría siendo la idea O al menos En lo que recupero Un poco de vida Para poder usar Poder reservas Pues si Beso drenaje No me queda de otra amigos En una de esas Es lo que te voy a decir Una de esas Y termino siendo más rápido Que el Primarina Le acabo de quitar 2 de vida El Primarina ¿Por qué pues? No sé wey Pero le acabo de quitar 2 de vida Vamos aguanta bien Va con el bozarrón Que me pega poco eficaz Por el Ah no Me pega neutro ¿verdad? Me pega neutro Porque es voz fluida A ver No sé por qué pensaba Que tenía como El No sé Creo que había uno Que los hacía como de tipo Hada ¿no? Si no estoy mal Yo voy a seguir a veces Drenaje la neta Para seguir curándome vida Sí, sí, sí Le meto crítico encima ahora wey Grande Mitsuha Grande Mitsuha Que se viene la barrida de Mitsuha Y nada más Con poquitos bosteos Va con otro bozarrón Inclusive a ver Si no se va aquí el Velo Aurora Me voy a tirar otro Otro paz mental A ver por favor Que no se vaya el Velo Aurora Por favor Velo Aurora Aún no wey Y se va justo wey Bueno pues da igual eh Yo creo que me voy a tirar aquí Otro paz mental Para aguantar mejor Porque ahora me va a pegar Más duro el Jodido Primarina Y no es algo que me Llame especialmente la atención Igual y hasta me tira de cable No me tira de cable Está siendo un auténtico guerrero Este brother Aguantando hasta el final Y Kimecho que ahora Si lo está haciendo muy bien Vamos Mitsuha Tú puedes Tú puedes eh Todos confiamos en ti Va con el bozarrón Que ahora me va a pegar Vale no me pega tanto La verdad Pensaba que me podía llegar A quitar mucha más vida A ver y ahora Ya tenemos 6 Por 2 son 120 Más el bosteo Que ya tenemos propiamente Por el ataque especial Vamos con el poder Reserva ya de ya Para cargarnos este Primarina Ahora es cuando cambia Su Kingdra Y lo termina dando One hit que hay aún no Te imaginas Pero le he dicho Creo que este combate Ya lo tenemos 100% ganado Sabes porque con Mitsuha Ya contrarrestamos todo El único defecto Que tiene su equipo Es que solo lleva A Gerardus Como atacante físico Necesitaba llevar Más atacantes físicos Porque o sea Aquí me llega a meter Otro atacante físico Y me reventaba Mi Mitsuha A pesar de que estaba El Velo Aurora y todo Porque yo estaba Bosteadísimo En la defensa especial En la defensa física Y ahora verás Y ahora verás tú Se dio la barrida Se dio la barrida con Mitsuha Después de unos cuantos Intentos Pero se dio Se dio Bastante bien realmente Y lo dicho En el combate En el primer combate Estoy casi 100% seguro Que de no ser Por el simple hecho De que tenía el bostezo Eso era una barrida Pero en el 100% De los casos Porque wey Dime tú Cómo me iba a parar A mi Mitsuha Si ya estaba Bastante bosteado Tenía el Velo Aurora Y tal No tenía forma Para parar a mi Mitsuha Pero con el bostezo Pues ya pudo Porque al Estimadísimo Bisher Le iba a meter Esos drenajes Estaba bosteado Y tal Entonces pues No tenía nada que hacer Vamos con el poder reserva Para explotar este Kindra Y nos alzaremos Con la victoria Con Mitsuha Barriendo Ahí por la cabeza Te imaginas que me quema Estaría bastante guapo La verdad wey Oh no me quemó Bueno yo creo que es One Kid Ahí está One Kid Que ahí hubo amigos Pues se pudo hacer La barrida con Mitsuha Cuánto tiempo Sin hacer una barrida Con un Pokémon La verdad es que Ya ni me acuerdo eh Sé que igual Lo logré con algún Pokémon Recientemente Pero se me olvida Sabes como grabo tantos videos Y tengo pensados Hacer nuevos y tal Como que se me olvidan Ese tipo de cosas Y ya después como de Ah orale Ya había logrado Una barrida con ese Pero bueno a ver Mitsuha lo ha dicho No está tan mal Pero pues O sea Si puedes usar a Mitsuha O puedes usar a Cresselia ¿A quién vas a usar? Lógicamente que a Cresselia Entonces pues Mitsuha Cumplió con su función Pero no es un Pokémon Que usaría mucho La verdad wey Porque tiene bastante Pocas defensas Aquí aguantó por el Wizzal Y ustedes vieron En el equipo Rocket Bueno cuando hice El equipo del equipo Rocket Como no aguantaba Prácticamente nada Y me lo bajaban Muy fácil a Mitsuha Entonces pues bueno Ya con Bella Aurora La cosa cambia Así que pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos Sígueme en Twitter Porque ahí se va Cuando va a haber torneos Esta semana va a haber torneo Monocolor azul Si no estoy mal Y ahora amigos Nos vemos en otro video Adiós Mr. Twix Cuídense guapos ¡Gracias!